y hoy no tires tanto de la puerta que a muchas mujeres les gustaría que Fernando fuera para ellos Mujer, mujer el diablo te viene a ver trae en el pecho un clavel trae en la mano un cojero para ti para ti Mujer, mujer el diablo está aquí en la puerta ¿por qué no te haces la muerta? ¿por qué no bailas cancan? para mí para mí si preguntan por ti ¿qué voy a decir? ¿qué voy a inventar? cuando no estés aquí ¿qué voy a decir? tendré que fingir si preguntan por ti ¿qué voy a decir? ¿qué voy a inventar? cuando no estés aquí ¿qué voy a decir? tendré que mentir ¿qué voy a inventar? no estés aquí en la puerta Para mí, para mí, para mí, si preguntan por mí, ¿qué voy a decir?, ¿qué voy a decir?, ¿cuál es por hoy? ¿Qué voy a decir?, ¿qué voy a decir?, si preguntan por mí, ¿qué voy a decir?, ¿qué voy a intentar?, ¿cuándo no estés aquí?, ¿qué voy a decir?, ¿qué sé quién es ti? ¡Buenos noches! ¡FESIBAL TRAFICARIA! 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 ¡FESIBAL TRAFICARIA!